¡Hey! ¿Qué onda Team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Yo soy Kid y ¿qué tal pasaban su fin de semana? ¿Chido? ¡Qué bueno! El fin de semana jugamos Final Fantasy XIV. Ahí vamos, ¿eh? Avanzamos como 12 misiones en un solo stream. Vamos como un tercio de Unreal Reborn. Ahí va, ahí va la cosa. Y aparte salió publicado también el Kid VG Weekly de todas las noticias y todas las opiniones mañaneras de la semana pasada. ¿Ok? Si no lo han descargado, está en iTunes, está en Spotify. Escúchenlo donde ustedes quieran. Hoy vamos a hablar de NFTs. ¡Madres! A ver. Todo este rollo de los NFTs, que para los que no sepan, es un token digital que te hace propietario de un bien digital. digital, no necesariamente quiere decir que puedas demandar a alguien si utiliza tu bien digital, pero pues tú eres el dueño, güey. Y esto fue un crecimiento exponencial hace un chorro de tiempo. Bueno, hace como dos años, ¿no? Estaba todo lo que da. Y luego empezó a decaer bien gacho. Muchos juegos, muchas compañías de juegos intentaron utilizarlo para monetizar todo el contenido digital que tenían los juegos. De cierta forma tenía sentido, pero por ejemplo, con Ghost Recon Wildlands, que fue de Ubisoft, esa madre no pegó ni de chiste. Y muchas otras empresas se han retractado de utilizar NFTs. Recientemente, Square Enix dijo que... Bueno, el presidente de Square Enix dijo que pues estaban todavía negociando todo este tema de los NFTs y que esperaba que estuviéramos procurándolo en el futuro. La neta, no, señor. O sea, no nos interesa. Yo creo que ya quedó clarísimo. Solo los altos directivos están tircos de que quieren esto, ¿no? Y Square Enix en su momento vendió toda su división occidental, que es parte de Eidos, Lara Croft y todo lo demás que ya vimos aquí en el canal, para enfocarse en NFTs. Y lo remató. O sea, creo que fueron como 30 millones. Es una ridiculeza, sí. Ahora salen con que Pokémon también. No directamente, no es que Pokémon haya anunciado un nuevo juego de Pokémon basado en NFTs, sino que dentro de LinkedIn estaba una vacante en la que... Pues... The Pokémon Company utiliza este tipo de plataformas para reclutar personal, ¿no? Porque lo necesitaba. Y dice, dentro de las necesidades que iba a tener esta persona y de las actividades que iba a desarrollar, que era preferente que tuviera grandes conocimientos y entendimiento del Web 3, incluyendo blockchain, tecnologías y NFT o metaverso. Pokémon en el metaverso, güey. Ok. Ok. Este tipo de cosas, pues, ya saben, es un broncón, está muy mal visto, muy pocas personas entienden cómo funciona y digo entienden porque yo no termino de entender cómo funciona esta madre. Pero, miren, a ver, vamos a tratar de agarrarle un poquito de coherencia a esto. Todo esto de NFTs significa que lo que a ti te están dando es un bien digital irrepetible. Yo sé que tú le puedes sacar copia a una imagen y pasarlo un chorro de veces. Pero, en teoría, con esto de los bienes digitales, tú eres dueño de esa imagen y necesitan cambiarle algo para poderla volver a vender, ¿no? Entonces, puede ser este Sobol que está ahí, por ejemplo, pero si en lugar de ese tono azul estuviera un tono morado, sería otro bien digital, entonces tendría otro token y te lo podrían volver a vender. O, si tú lo descubres, te lo podrías volver a vender, ¿no? Lo podrías vender. Si es amarillo es otro, si es verde es otro, rojo, y todos los colores del arco iris y de todos los RGB que hay, cada uno de ellos es diferente. Ahora, si le mueves tantito un brazo hacia arriba, ya es otro. O sea, todas las posibles variantes que hay es un bien diferente. Creo yo que esto funcionaría... Ya sé que estoy muy extraño, ¿no? Pero que esto funcionaría muy bien con los Pokémon, güey. Es que si hay un bien digital que en su momento podría haber tenido éxito con esto son los Pokémon, evidentemente no lo íbamos a aceptar, y va a ser muy difícil. Pero es que cada Pokémon que tenemos, ahorita hay más de mil. Hay mil ocho Pokémon. O sea que nada más pueden vender mil ocho bienes. No, cada uno tiene Shinies. Ah, o sea que solo puedo vender mil ocho... No, porque cada uno tiene ataques diferentes, tiene un ID, tiene IV, tiene effort points, tiene un ítem equipado, tiene padres diferentes, tiene un ID de entrenador diferente. Neta, hay tantas posibilidades, tantas posibles combinaciones que cada Pokémon podría ser único. No estoy hablando de cosas como Spinda, que Spinda es un Pokémon de la tercera generación que tenía una variable en las pigmentaciones de su cara y eran millones de combinaciones posibles cómo se acomodaban esos pigmentos en su cara. No estoy hablando nada más de él, hay un chorro de Pokémon que varían dependiendo de la región, de cómo evoluciones y demás. Entonces, en eso tenía sentido. Imagínate que tú, tus Pokémon, tal cual los tienes en tu cartucho de Nintendo Switch de Scarlet y Violet, ese Pokémon es único en el mundo y tú automáticamente te adjudicas el token de que eres el dueño. O tu propia consola, güey, lo hace y te reconoce en la blockchain a nivel mundial como el dueño de ese Pokémon. Tú ese Pokémon lo puedes intercambiar por otro Pokémon que también tiene un valor y ese tipo de cosas puede ir creciendo para que en su momento eso lo transformes en dinero que usamos aquí mundanamente, dólares, pesos, lo que tú quieras y estás vendiendo un poco. Eso es un desmadre, yo sé, es un desmadre de, ah, van a hacer tráfico, qué pasa si el blockchain falla, qué pasa si esto y hay dinero de verdad invertido, ha habido un chorro de broncas con blockchain, en estafas y demás. Pero, oigan, como idea, creo que Pokémon es lo que mejor podría funcionar para que el amplio público aceptara todo esto de los NFTs. No es que lo quiera, no es que me gustaría, no lo estoy buscando, ni siquiera creo que Pokémon vaya por ahí después de todo el repele que ha sucedido con esta madre. pero como idea me parece muy buena. Yo ahí la dejo, ¿no? Ahora sí, Tim, nos vemos el día de mañana. Hoy en la noche vamos a jugar Mega Man 4. Espero yo terminar Mega Man 4. Nos hacen falta siete escenas, según yo. No sé, nos falta el castillo del Dr. Cossack y luego Dr. Wily. Y ya, se acaba. Y si nos sobra tiempo, que lo dudo, la verdad, empezamos Mega Man 5. ¿Va? Ahora sí, muchas gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Bonito inicio de semana. Muchas gracias, Patreons. A ustedes, les agradezco cada ratito que puedo, pero muchas gracias por pasar de nuevo el mes de marzo con nosotros. Gracias a todos por suscribirse y comentar. Diviértanse. ¡Gracias!